Bueno, partense todos. Madre, no me loco tonta ha pegado la pirindola. A mí, que flipas. Ah no, si ha sido otro compa del equipo. No, no, yo me he comido una, me he comido la pirindola. Quita, gilipollas. No, 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 no. Voy a quitar esto en cuanto acabe la partida. Le está tocando la moral. Uff, qué suerte ha tenido, me cago en la puta. Pero si no sabe saltar. Si que no sabe saltar, tío. No me cobre, es que no sabe saltar. Se la come, se la come. Lo llevamos claro con este. Ya podemos hacerlo bien en la siguiente. Puta, suena. Va de a cuadro. No le pueden eliminar y jugamos con tres. Si acaso es lo mismo. Sí, va a ser lo mismo al final. Y sin tener que esperar. Aunque nos queda, nos perdemos la risa. Vamos. Por favor, ya. Venga, otra vez. Pues lo mismo intento lo del martillo, fíjate. A ver si me saco ya el puñetero logro de hacer el vacile antes de entrar a la meta. Pues esta es lo claro. Yo con todo mi permiso voy a ir por el medio. Porque se me da como un poco como el ojete. Y en cuanto me refaro un poquito, normalmente tiendo a irme al suelo. Yo lo malo es que como me caiga hemos perdido. Aunque ya me he caído directamente porque me he comido todos los melocotones juntos. Que no lo he podido hacer al principio, tío. Que no lo he podido hacer al principio, me cago en esta puta. Mira, mira, mira el mongolo que ha llegado tú. ¡Hai llegado el mongolo! Ya tiene mote. Ahora se la ha pasado al otro. Joder, pero tío, es que no la ves de ni... No sé cómo te traes la puta cámara. No, ni la cabeza. Bueno, estamos dentro. Te da un punto. Que lo que me gustaría saber es por qué no paran ya, si ya nadie puede escalar. ¡Ay, qué putada, tío! Con todo lo que ha avanzado con el martillo, me lo podría haber llevado. Joder, es que de repente te he visto volando al labio y te has plantado yo. Pero coge de... Además es que nada más salir, tío. Es que me he comido una fruta. Luego un balón de fútbol. Luego otra cosa, al suelo. Digo, bueno, pues... Yo diciendo, si lo estoy haciendo de puta madre. Si no me tropeza en ningún momento. Y va el cabrón y me coge. No, no, martillazo. Martillazo que te crío, que me ha llevado pa'lante del tron. Bueno. Como odio esta, tío. Así que no me mola nada, 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 nada esta pantalla. Como me haya escrito mi sobrino, no me he enterado. Pero vamos, parece ser el tema. Todo mi padre, como me escriba mi padre, que además me ha dicho, voy con prisa, que tengo que estar a las ocho y media del otro lado. A ver, compa de equipo. Muy buena, muy buena. Ya, haciéndome bodyblock pa' empezar. Wow. Joder, tío. Es que vaya un gilipollas. Ahora, vaya. Con lo rapidito y lo tranquilo que iba yo de primeras, ¿eh? No podéis pasar todo, por favor. Rápido, por favor. Sí, pues yo ya voy mal, porque a raíz del bodyblock me he comido todo lo que una persona se puede comer, menos eso. Pues vamos los tres compañeros juntos ahora mismo. Bueno, menos uno que se ha caído y menos yo que también me he caído, porque el ventilador ha dicho que hoy a ti no te levanto. Y el mío, yo me he vuelto a caer. Entonces estamos tú y yo juntos. Pues lo llevamos claro, porque solo pasan tres. Venga, 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 venga. Ay, tío, qué putada. Venga, ha entrado uno del equipo. Y yo voy a entrar ya. Venga, vamos, segundo. Yo no he acompañado del equipo a esa piña, ¿no? Eh, no lo sé, pero vamos, yo creo que con lo que hemos hecho estamos dentro. Yo me he metido diez puntos. No, el otro está todavía empezando el camino de los puñetazos. Y se los va a comer todo. Madrecita, chicas. Es que es súper desesperante, verás. O sea, que todos hemos empezado así. Que todos hemos empezado así. Pero es que ahora mismo es como, es que no lo ves. O sea, es que no lo ves. Venga, bien, bien. Aunque ya no llegas, pero bueno. Has pillado el punto y luego ya, justo al final. Vale, a la final. Uy, cómo ha comido de puños, tío. Qué buenísimo. Ahora nos da la victoria uno de estos y... Bueno, uno de estos. Aquí el amigo que juega todo bien. Y todo esto para que pierda un equipo. Madre, el que lleva la parte de arriba de Sonic y luego la parte de abajo de otra cosa, por favor, éste lo ves. Es que estás en la playa. Sí, sí. Ah, que no es la final. Bueno, esto es en equipo, ¿no? ¿Hay mazas? Pues yo solo me la paso con mazas. Pues espero que los hayas, porque... Viendo el nivel, nos conviene pillarlo. Y no es para tomar por culo para antes. Pues no hay. Preventiladores. A ver si salemos juntos. Vale. Voy a llevarme este cacharro para allá, para que te subas en él. Sí, voy. ¿Dónde vas? Retrasado. Yo he subido a la primera. Yo también. Yo también. Yo también. Me voy a llevarme este cacharro. Joder, eres tonto. Esto decir basta, macho. Mover esta, mover esta, mover esta. Bueno, pues sí, sí que se llega. Vamos, 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 vamos. ¡Dame el logro! ¡Dame el logro, por favor! He hecho el vacile en la meta y he entrado el primero. Lo que pasa es que no me ha dado tiempo a terminarlo, tío. He ido a hacer justo el logro, el vacile que más dura. Por favor, que me den el logro. ¡No! ¡Pero bueno! ¡Estamos dentro! Hay un equipo que solo lleva 7 puntos. Sí, sí, estamos dentro ya. Dos se llevan. ¡Madrecita, tío! Pero, pero, por favor, ponte recto mirando y salta. ¡Hostia! Te lo juro, ¿eh? Lo bueno es que hay cuatro retrasas más lejos. El story de lo que hace Está feo reírse, pero hostia, hostia, es que te incitan Es que te incitan, es que van provocando Eh, tío, no tienes que dar un logro por llegar al final Sí, vente, vente para otro lado, a la buena hora Manda al logro, tío, manda al logro, el que menos peña tiene Ya solo me quedan dos ¿Te lo han dado al final? Sí Y ya me queda el de ganar 20 carreras Que con esta creo que llevo 6 Y el de comprar no sé cuántas cosas en la tienda O sea, me quedan dos logros de jugar Última ronda Esta la ganó ayer mi sobrino El de coger la corona Dani, sí Si salimos alguno de los dos al lado de uno de ellos, le agarramos Yo le engancho, yo le engancho Pues no Dependemos de nuestro amigo Macaulay Ya, pero Macaulay me tiro yo, porque no te lo ocupes Tú vete a correr, yo voy a putear A ver si llega, eh Le enganchao uno Se ha metido por la parte lenta Claro, sabe que le ha cagao Y se ha ido corriendo Gente, vente, vente Eso ni está fuera Solo me falta ese, tío El de la gorrilla, no he pillado, tío No puedo pillar la gorrilla, tío Quita Quita Y corona Vamos Vamos Sí, señor A lo tonto, sabes que El de la puta gorrilla, tío Estaba ahí, que no me ha dado tiempo de cogerlo He pillado a todos, me da el gorrilla Bien, bien Yo me he comido uno de los martillos esos Pero me ha hecho el círculo entero y me ha llevado pa'lante Bueno, pues nada Es que ha pegado un sprint porque le tenía yo todo el tiempo cerquita Y justo cuando le iba a cazar En una de las puertas de esa giratoria Le ha pegado un empujo y te ha puesto que se al lado tuyo Y ha dicho, me cago en mi puta vida Sí, porque yo al final me he tenido que esperar Porque la corona se había subido Y venía ya O sea, venía ya detrás de mí